Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Los años pasaran Los nuestros no morirán Los vas a ver Mejor tener Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y un amigo en mí